la presión bienvenido mi gente de activo señores hoy hoy le traemos unos panelistas exclusivos desde la nasa aquí vamos a definir todas las tiraderas que se han hecho los muchachos desde el principio hasta el final todas las tiraderas sin parcialismo pero del principio no de esta guerra de ahora esta guerra que está comenzando ahora desde el principio hasta el final vamos a llevársela aquí está no claro aquí está nuestro querido chico peña ese pedro déjalo que empiece ahí sabe que está caliente nuestro hermano también pedro lópez está con nosotros preséntate pedro no no ya dale jd el el duro de los vídeos no 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 ahora mismo ahora mismo está el que el tipo película no no el tipo está a nivel ya de el tipo película como que como que se llama este tipo de wow de jesse terrero ya esa vaina para allá que ya se fue en vaina de película y de todo la primera vez que yo lo vi que pude compartir con jd fue en el estudio de chino y cuando le grabó amor de bomba yo el día y cuando yo vi la vale yo a ver si yo te digo cuando yo vi que jd y que que era el que hacía de que lo vídeo yo dije pero ven acá por este muchacho yo lo conozco y yo nunca sabía que este hombre me llegaba con cámara para que sepa no le le robó un estilo a un tipo tú sabes cómo hacer la vaina la película de jd y pero que lo que mi mano positivo positivo es metiendo manos sin bajarle siempre trabajando de todo lo que yo vivo amo la música de pequeño artista y me fui por otro lado que los vídeos y siempre dándole calidad al más pequeño hay más grande no importa que también era era artista como era jay king como hay que liking liking oye que maldito nombre todos venimos por ahí gracias a dios que tú cambiaste esta vaina dale como yo la vi loco mi david me dijo mira loco tú quieres hacer chita hay más cosas yo voy a hacer una pregunta por qué es que tú no quieres hacer estos estos vídeos mira espérate espérate de la tiraera de los muchachos de de los yis y de lo oji de lo nuevo de los viejos que que lo que te pasaba mira oye lo que te voy a decir primeramente tú sabes que aquí son muy malagradecidos todos los artistas de aquí todo todo todas las generaciones todos son malagradecidos entonces cuando los artistas tienen algo que quiere que le prendan la pámpara ahí ellos te buscan entiende pero cuando uno tiene una actividad cualquier tipo de cosas ninguno aparecen pero eso es fácil tú me entiendes si no es fácil sabes por qué es fácil sabes por qué es fácil pero porque jd jd no es que domina sino jd es el líder de un movimiento que solo jd es un muchacho tan no pero bien jd lo que es esto mereto lo que es esto fulano no no pero jd sabe porque lo hemos hablado ya mucho me entiende eso pero no te me quites no 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 yo nunca nunca si no te llamo si no te llamo y le digo yo no es lo que yo le estaba diciendo está bien que a veces uno se siente así con los muchachos porque nada más buscan a uno sí eso me encojona también pero son vainas pero son mis el beneficio lo va a tener tú sí también claro sin duda habla de ellos y está bien ellos van a salir lucrados por eso pero el beneficio lo va a tener ya ya que ustedes no vienen a hacer una entrevista a mí vamos a entrar el mambo ya entrevista no es tirarte a ti a tirarme a mi que tú viniste a tirarme a mi no es tiradera que está mi gente vamos a comenzar con el tema vengan to ahí salen muchos exponentes en ese tema de vengan to ahí sale primeramente sale eh nuestro querido milenio tirándole ahí a kiyomi tirándole también a a gary flow y eso como ustedes vieron a los jizzi a jd también sí en mi propio estudio me tiró y yo le hice su video ahí mismo normal no pero está bien su video normal no no eso está bien eso es entretenimiento claro no no ese es muy duro está en el creo que ese video está en el en la cuenta de youtube de ddr sí muy duro el video muy duro el video y para mí todos los exponentes que se le dieron ahí tiraron bien a mí ese fue el video que que revolteó la cual chadis rey tiró también bien chadis rey chadis rey chadis rey que fue el segundo chadis rey escúseme déjeme dar hey qué tema señores sacó chadis rey ahora junto a a a nuestro querido nativo prada wow por ese tema está demasiado comercial señores yo yo vi yo vi el previo pero no no el tema está sumamente comercial el tema se llama eh me dice se llama el tema de chadis rey featuring nativo vayan búsquenlo en en la plataforma de allá de youtube vayan busquen ese tema señores eh me dicen se llama el tema mami ya ustedes saben delen para allá que ese tema está sumamente duro seguimos ahí pues bien el tema de venganto eh se hizo ya en el estudio de review que había una que quilla entre todito lo que hicimos fue vamos a un buen canto y los mismos rapores que se tienen entre ellos en el tema o tienen por afuera se corta al final de la idea de r de r no no porque el chamaquito mira de r estaba quitado para la verdad que decir la de r estaba quitado de r salió en un video de tony man cuando salió 54 segundos que de r de allá de eeuu fue el último que salió en el video no no el último yo creo que no yo creo que fue el último que cerró yo él está de como él hace el video pero en el edificio arriba en estados unidos la parte del sale del y desde ahí desde ahí eh viene el tirando música que eso se acabó manito ya viene con una revolución de música tú sabes que para eeuu no se escucha mucho de todo de esos rap y cosas así me entiende mayormente para allá de trap y cosas así y por eso seguro decidió él venir para acá para la república dominicana vamos a revolucionar lo que es el género y vamos a comenzar a tirar par de flow porque en ese tiempo se prendió también las redes con la tiradera de tony man con la de como que se llama también andrew g me entiende y después ahí fue que vino y salió la vieja escuela salió también ahí mismo el tema de la nueva escuela me entiende no 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 fue mayormente nada más los y fueron varios también que no son de los muchachos se enfriaron se enfriaron sí es el problema no 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 mira es el problema que por eso es que yo ahorita tú me dijiste que no que se quitan que esto los muchachos comienzan pum vamos a darle vamos a darle y cuando ya estamos emocionados sí sí vamos a pum se nos quitan ese es uno de lo que yo digo que aquí uno de los más duros que yo no tengo miedo en decirlo aunque él no quiera saber de mí es que yo me entiende yo me uno de los más duros pero aquí yo me es de la gente que son bipolares te tira te viene con un tema y al ratito pum se quitó que yo ya no apareció yo también tenía esa mentalidad hasta que uno tiene que entender ponerse del lado de ellos también porque ejemplo yo también le le reclamaba al artista que porque se quitaban pero no es fácil tu trabajar tener una hija un hijo invertir a la música para un tema para un vídeo también vertirle a la casa eso te va a decir entiende sin gasto entonces eso se entiende eso se entiende eso se entiende que digo mejor pausen pausen organícense y por lo menos cada mes tienen una vainita eso es me eso es que te estoy diciendo ya de organización es que le falta no es que no es que no es que yo gan dinero como yo te dije la otra vez que ganan dinero de la música que yo no se programa que yo no se programa no es que se quiten sino que un suponer como tú dices un mes dos meses uno vea un tema de ellos me entiende que uno se motive coño están trabajando porque que dicen que yo que activo me si no apoya que activo mi hermano que el diablo voy a apoyar yo una gente que venga en noviembre me tiene un tema y después me tiene el otro es y terminándose junio por ejemplo por eso tú apoyaba andrew j andrew j trabajando faja octava pero que pero se quitó ninguna de las canciones de a pero y que tú quieres si no se puede es culpa mía también claro que sí el que pega no lo apagó andrew j lo apagó le tiró sí pero gary le tiró demasiado duro a morebombo y te no 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 esperemos un versito un versito un versito ahora hay un tema hay un tema de gary ahí que era la respuesta y no lo tiramos un versito no la tiramos para para no joder con la guerra ahora para que no diga porque se agarran oye lo que pasa este género es idiota tú me tiraste a mí yo te voy a corresponder un tema entonces si estamos en el mismo tú y todo este va a ser uno también aquel uno son artista diferente claro no vengan de que ah pues tiene que unice todito oye se agrande ahí tiene que unice todito de que para poder conmigo pero como unice todito porque nada más tiran en un solo yo he visto nada más un solo en un tema de r pero gary le tiró tú sabes también que omitir o ok que los tres tistas puedan trabajar un disco y un video uno tiene que decir que los tres te están tirando y diga que tú vien que unice se están defendiendo en su propio disco porque también si se montan con un tr pero ahora los tres van a decir que también están tirando y como que le van a tirar pero hubo fraseo para él claro en las tres canciones claro si son para él ok claro porque le tiró a un disco por ejemplo molleto le tiró a gary le tiró a kiyomi tú sabes en un disco en un disco que tiene que ser kiyomi responde en un disco en un disco en un disco solo en un disco solo yo lo veo bien entonces lo que ellos están agarrando que eso es lo que me encojona que se unieron y que tú vienes con un set o para ahí mami conchale cabrón tienen con un set o porque y no es uniéndose están tirando ahora trabajando kiyomi kiyomi le tiró a DR en el disco sí sí kiyomi le tiró y DR le tiró a gary ahí mismo sí pero gary salió ahora en este disco ahora gary tiene una tiradera parada fui yo que la paré no no porque él salió en este disco ahora que era el que agarraba el muerto ah sí pero sí él sale en la imagen la última se lo está tirando ahora está lambiendo gary no que se lo lambiendo está lambiendo gary eso es progénero eso es progénero este tipo está pasado así esa es la palabra oye la palabra escúchame esa es la palabra que dañó el género lambón esa es diligencia porque allá hay un artista y me está haciendo coro a mí le están lambiendo a JD manito ese chamaquito está haciendo su diligencia no a gary que se plante y le tire a gary que se plante y le tire porque gary es guerrero de los tiempos de playa no me voy a decir que yo voy a salir un vídeo de que di que voy a remateándote a ti no me tiró aguántala mira pero ustedes no terminaron con el primer disco con el de venganza si si vengan seguimos en venganza nos quedamos en el molleto ahí no en el molleto no salió en venganza perdón nos quedamos en en chedi en chedi viene gary que gary en ese día ahí le tira a a a black villa que le dice el negrito come copo yo pensaba que era more bomba no 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 lo único que le tira es que more te prote como bomba que en el video de la vieja tu fuiste el macho pues ya eso fue uno que le tiró ah si si después le tiró a los jizzi si le tiró a ellos también o sea el hizo tu aprendiste bien no por eso le tiramos un analista por eso le tiramos el del hombre el que le ayuda al hombre no 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 que le ayuda no que le ayuda pero es el cuidado yo soy el que enchincho mira te fuiste te fuiste te fuiste el inchinchador ahora de de ese disco de ese disco lo que más me gustó a mí fue la entrada de DR si porque tuvo como dos pausas y se paró y después volvió a decir no esa no o sea si para mí eso fue lo que ese disco le dio y el último que cantó como se llama el último eh el último el que cerró el que cerró el disco el que está viviendo en santiago yo creo ah ese ese no de la playita de la playita no ese la bujía la bujía oye pero que oye pero que tu no sabes lo de la bujía no 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 lo conocía la bujía está trabajando con gente durísima la bujía salió con tema con este muchacho un experimento un tema durísimo no 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 lo conocía pero ese tipo tiro duro si la bujía es duro 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 a mí me gustó como ese error pero pero lo que más me gustó del video fue la entrada de DR el milenio que que no es de la vieja pero tampoco es de la nueva es ahí el milenio hay que dársela si no es el milenio rapea duro el milenio hay que dársela si a nivel de rapea es lo que aragán también ese otro como la mayoría ese otro pero es lo que dijo ahora yo te voy a poner el ejemplo mira el hermano mío uno de los embolseros más duro de aquí pero y se lo he hecho con cualquier pero jara gane también si me entiendes entonces y yo tampoco lo alabo a él ni le pongo un post ni nada porque el que no trabaja no merece si porque el que no trabaja no merece papi ahora vienen con un proyecto nuevo que viene un tipo un inversionista y le puso algo ahora vienen con un par de vainitas bacanas me entiendes que lo tengo que llevar a JD que ellos me lo dijeron tú tienes pero tú tienes la forma tú tienes la vía sí pero es que ese no es el punto tú es que si tú no trabajas no mereces eso es igual que porque dios no hizo a nosotros para trabajar a los hombres para trabajar y merecer y comer entonces si yo no veo que tú te motiva en hacer un tema ahora o uno mensual o uno semanal coño como yo te voy a apoyar claro claro puede ser mi hermano puede ser quien sea no me importa trabaje para yo poder esforzarme porque es lo que yo estoy haciendo un esfuerzo claro demuétrame tú me entiendes demuétrame entonces para yo motivarme contigo tú me entiendes aquí uno de los temas que siempre decía que yo apoyaba mucho a Tony Man pero Tony Man era el tipo más fajador me entiendes Tony Man tiene dos hijos y toda la vaina valvería mantener vaina y como quiera se mantenía música música grababa música tú me entiendes y ahí a mí me gustaba eso y vamos a darle vamos a darle y me fui con él tú me entiendes porque estaba enfocado nadie sabe si está pero a mí lo que me interesa es que cualquier artista de aquí de Puerto Plata se meta cuando se meta uno yo sé que no vamos a meter todo y que no sea tampoco egoísta como como me entiendes que se lo grabó con nadie de aquí después del pegado y ese la tuvo ahí tú me entiendes y ese la tuvo ese tiene un disco que que todavía tú lo pones y suena y no por lo que lo de Titerito perdón perdón lo de Titerito se sabe que por ese tema se puso Titerito no puede hacer nada no no se pudo hacer nada hay que ponerse como yo digo uno lo ve de una forma diferente cuando tú entras como artista tú con una firma tú no si la compañía no te deja tú no puedes hacer nada tiene una firma con el mayor con el mayor y el alfa ahí mismo y él no pudo tirar no 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 llegó a grabar pero que estaban amarrados ya no el alfa dijo el alfa dijo en una entrevista yo quiero grabar con fulano y el mayor también que dijo y lo mismo y lo mismo de la cosa lo engavetaron es verdad entonces también con muchísimos featuring allá lo que pasa es que el proyecto de ese lo vendían a varias gente al mismo tiempo ya y que va a ser pero después que salió de ese proyecto grabó con ¿sabes con quién? con Chimbala grabó con Kiko el Crazy grabó con con Seki Vicini con otro compañero y con quien diablo metió aquí no él ya él tanto él que él cayó un error él mismo lo dijo cayó un error y ahora yo voy a a reponerme otra vez ¿me entiendes? y le consiguieron esos featuring ¿cuál es el deber? vamos a la uno tú estás en buena hora en cosa está en buena hora claro pero en Tuberalío en Tuberalío le mencionaron un artista y él nada más le pasó paño tibio ese artista y es de él ¿me entiendes? de Sosua mencionan a a a a a a a ¿cómo es que se llama? Quiloblón en Tuberalío Mon lo mencionó el hermano de de Tolentino ahí hay un chamaquito coño si no ese chamaquito duro cualquier vaina te lo traigo coño vamos a apoyarnos ¿me entiendes? pero sí él es duro él es allá de mi pueblo ya ¿tú me entiendes? a un amigo mío le pasó eso mismo también aquí que llevo un artista a Santo Domingo y le preguntan ¿qué es lo que? no hay más gente dura en Puerto Plata no 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 yo soy maduro mierda ¿tú sabes quién es? no 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 diga el nombre yo no sé quién es dijo él te digo después atrás de cama yo soy maduro el mismo que lo yo lo dijo no le hagan nada ahí está raneando porque eres duro ¿me entiendes? entonces no nos ayudamos no nos ayudamos bro yo yo todavía estoy aprendiendo y el mismo David estaba aquí esta semana y David me dijo un par de códigos que yo no sabía y yo iba y preguntándole vainita ¿tú entiendes? yo no me sentí menos no imposible ¿no entiendes? yo lo que quiero es ser mi diligencia y aprender entonces los chamaquitos cuando ven un artista maduro lo que hacen es yo soy maduro ¿qué es lo que dicen? en el mismo estudio tú le quieres pasar un frase y dicen que no se sienten mal bro yo siempre trato de aprender todos los días Pedro barriático está ahí yo vivo es que es lo que barriático dime tú cuando aquí era la vaina que estaba la gente de más histeria tú sabes que aquí siempre se decía que APA cerraba la puerta que no que APA esto así mismito me tenían a mí no que yo él no da break pero sin embargo aquí yo he apoyado gente que a mí me han acabado lo que pasa es que en el tiempo de APA ¿me entiendo? APA era que grababa en el estudio de Julián Oviedo no era porque grababa era porque lo llevaban allá del angelito y el angelito dice que APA le decía que no eso es después pero antes de eso antes del angelito antes del angelito APA era que grababa en el estudio de Julián Oviedo si de Julián no yo entiendo y ahí se decía y dañó muchísimas muchísimas canciones pero pila no mentira ahí se decía que APA le grababa mal a fulano porque no era del coro es mentira a por el propósito que él lo hacía no tampoco se decía eso lo que pasa si usted canta malo usted canta malo mira yo te voy a decir una vaina hubo uno de los fantásticos hubo uno de los fantásticos que a mí me dijo que ellos le dañan una composición entera tú sabes quién es el metalero si muy duro pero el metalero no sonaba como actualizado porque él siempre rapeaba así cuadrado cuadrado el metalero nunca y duro el metalero tú sabes que esa persona siempre un suponer Wisin y Yandel Wisin y Yandel rapeaba cuadrado sí fue después con el tiempo pero que le daba el tono Yandel me entiendes cuando un artista se siente así o está así lo bueno he buscado una ayuda de un compañero que entone o que rapee un poquito más más como más tú sabes con ese con otro tipo de ritmo que no lleve el mismo cuadrado para que no se oiga diferente y eso fue lo que pasó que hay muchos raperos en el tiempo de antes se creían era yo soy yo soy yo no pero apá siempre grabó bien sí siempre siempre tú sabes bueno te hablo porque yo siempre iba cuando era el coro de merete seguro tú ibas el coro de merete el coro de merete el coro de merete ¿verdad? 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 pero yo llegué a escuchar muchos discos ahí que no era del coro de merete duro los fantásticos grabaron un par de veces ahí duro y sonaban bacanos sí los fantásticos dijeron que le dañan ellos le dañan una producción que sonaban bien no 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 que ellos le dañan disco como una producción no sé que fue que lío es yo tengo que explicarlo bien ¿tú sabes quién grabó la duda también? Dj Luis yo llegué ahí yo llegué ahí en el Sánchez 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 Corropa le puso a ese el que le hace igualita Dj Luis te hace la pista la misma pista de mayor que Dj Luis le hacía igualita Joelito Joelito también por eso le pudo así por eso le pudo así la macana mira aquí Dj Luis el mismo Julián Oviedo sí apá deben tener el disco de esa época no, Joelito yo he escuchado Dico de él no, Joelito no, Joelito la macana la macana tiene un vaina que justo tú veas pero Dj Luis debe de tener oye me dijo de ese tiempo tiene que tener discos esa gente aquí pero no lo van a sacar porque es lo que dice JD lo que tú dices ah no engavetado sí, sí no, no pero o sea nunca quise actualizar el problema el problema el problema de aquí que nunca nunca le gustaban era actualizarse nada más eran los el mismo grupito si no hubiera estado el mismo grupito esto se había desarrollado muchísimo la música pienso yo como grababa antes usted recuerda los micrófonos de la computadora de la computadora que era como un palito pero este grababa así en su casa la primera canción que merece grabó fue amor bomba que lo grabó yo lo llevo allá una media con un micrófono con un micrófono de palito la esmalaga una media una media una media una media una media para la acústica así así señores seguimos la tiradera que ahora me están ustedes me están doblando pero después de ahí de esa de venganto vino un videíto como de 30 a 45 segundos de del molleto tirando la de eres que no me dio la expectativa no fue ahí no fue ahí eso fue lo que respondió él lo tiró por instagram él lo tiró por instagram eso fue un corte menos de un minuto duró un reel ajá pero eso no me a mí a mí a mí no me yo dije yo le tiré a él yo le tiré a él le dije ven acá molleto pero que lo que es y es verdad que tú te vas a quedar con esa nada más pues tú estás como quien dice callado tú no te puedes quedar callado porque ya tú estás rafagueado no no está bien yo voy a ver qué hago pero él no estaba tampoco en el responder él parece que tuvo un par de gente más que lo que lo empujan un chin pero él no estaba en eso bueno yo a mí mismo me dijo tony que lo que le vamos a responder con una pista de youtube y un vídeo del teléfono yo le dije a él mismo eso no te conviene ni a ti ni a él no para que usted vea ah pues está bien porque yo ya lo que pasa tenemos que tener un respeto con el público claro con el poco público que uno tiene que diga que tenemos un género aquí no tenemos nada claro hay que tener un poco de respeto con ellos porque hay que llevar un entretenimiento por eso que a mí yo amo la tiradera pero nosotros grabamos la respuesta de ddr a las 4 de la mañana saliendo y eso hace a las 5 y ahí mismo nos sentamos editamos y la subimos ahí fue que ellos graban la vaina del diente del diente que se yo que ya ok entonces uno no se merecía diga que tiraran esa vaina que hicimos para atrás ellos lo pusimos a invertir sí sí yo hice en su video que me quillo a mí que ahí fue que como dice andrew y despertaron al lobo que viene de que netflix que se yo que superen el video ahora que lo loco como tú me vas a decir que superen el video yo le pago vengo arrogante yo le pago yo voy a poner la cámara mía y el productor de puerto plata de turno para acá que tenga la mejor cámara aquí y lo mejor equipo y mi versión que yo productor de video que tenga su local y su estudio de grabación aquí porque es que tú no quieres saber JP de duro el chamaquito de quien yo no quiero saber de el que graba de ahí de di nombre sin miedo pero di nombre sin miedo porque dime a mí que yo lo digo pero tú sabes como yo soy pero van a grabar bien también este no quiere saber de PJ este tampoco que yo lo quiero saber de PJ pero se graba bien como yo tú te invirtiendo lo tuyo porque tú estás viviendo de eso o sea sí o sea yo he invitó aquí pero también dicen que está grabando bien porque ahí no hace ni un mes que salió a grabar el video quien quien cae lo troche pero está grabando bien por un mes que salió si pero olvidé esto que los videos que hay si pero yo dije ah porque cae lo troche está también ahora de vaina hace un mes comenzó un proyecto pero lo está haciendo bien porque yo eso me conviene a mí claro hay más demanda me conviene a mí claro porque ya se ha oído un negocio esto y te va a dejar no no porque ellos saben no que ellos saben que lo que ellos mismos saben que lo que que yo lo bueno de este loco que le invierte no 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 está bien ellos saben que lo que también te iba a decir en menos de un mes cuánto de ti te vas a ganar tú dios mío no muchísimo y allá tú lo que no lo pasa para acá no lo paso porque ellos tienen su código y yo tengo que respetárselo claro pero yo con una cámara pero movimiento movimiento que tú sabes que ese que es mío y para allá y él atrás de mí y él trabaja conmigo como quien dice allá estaba dilo y él no pudo hacer la entrevista y por qué porque hay código que uno tiene que si no 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 esa gente viene para acá a su estudio yo entiendo si ellos están en su vibra que es lo que ya uno dice hay p de páginas ahora si ellos que salgan de ellos pero que uno hay líneas que no supe cruzar no se molesta yo te apuesto que si tú le enseñaras los trabajos de nosotros ellos no van a decir que no porque a ellos les gusta que trabajen con calidad me entiendes a la hora que ellos van allá que yo me voy a decir un celular y una vainita te van a decir que no ahora cuando yo llego que llegó activo music fue con toda la pampa que aprendí otra si no van a decir que no pero yo trato de que yo esté incómodo porque yo mismo le digo después de la 12 si no hay nadie en el estudio muchas veces soltita prenda lo que ustedes quieran ahí porque tú sabes que lo que es que uno tiene otro sistema aquí no ya hay que pues yo no en los estudios ya se fuma de todo entonces aquí uno quiere ponerlo muy pop no 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 yo agarro el niño abajo para abajo tranco todo reviente que esté incómodo porque al final esto es música es un negocio es verdad yo lo veo así que tienes razón seguimos con la tiradera señores después de esa tiradera entonces ahí fue que salió también diente de de dr muy dura que ahí salió ahí fue un vídeo ya más comercial y más diferente así a nivel de tiradera si no no una vainita no no se vio muy bueno audiovisual porque lo que tiene que llegue a una película si sabes no porque tú estáis montos yo creo que te lo dije ya no no deja de estar lavándolo tampoco no no tú sabes que lo dije ya cuando tú estaba allá abajo cuando hablamos de la vieja y de la nueva los vídeos de jenny son una película o sea son vaina que tú tú la primera si hay que dársela por amor de bomba no le van a ser vídeos gratis estate tranquilo sigue hablando de la vaina míralo ahí tú ves no te meten eso oye lo que pasa oye lo que pasa ¿qué mete en eso? oye lo que pasa lo que pasa tú eres que viene por la rama de merete lamentablemente jay mi amigo yo le digo viejo tranquilo así que yo le digo viejo uno tiene su gente y sabe por donde porque eso es lo que también tiene mucha gente un error loco a todo el mundo no se lo coge dinero lamentablemente piedra entonces hay gente aquí todo el dinero verdad por hay gente que tú no le puedes dinero porque al final hay más oportunidades yo llamo a mereta cualquier hora que es lo que me falta esto se abre muchas puertas lo que sea a la hora que yo quiera le tiro hasta pero bien vida y me viene un artista que lo que trae los pantalos a pop y liri pop y liri es mío que yo todos los proyectos que yo yo no jodo con proyectos cuando me dice jay tengo un proyecto vamos a darle ven a daniela le tumba la página de youtube aquí a daniela la esposa mía daniel monte 70 mil suscriptores prendían llamó pop y me llamó el coge la mía desde pop y liri cógela con todo y monetizar y generándole de llaman 220 y 300 dólares y amigos cógela no le parece nada yo voy a hacer otra cosa eso es una demanda y respeto y daniela cobra por su cuenta desde google hasta el nombre de pop y liri ryania y pop y liri entonces lo que yo digo todo el dinero no se coge porque al final tú tienes que tener uno para tener una relación y para mover puertas para romper puertas para que te dejan favores también después de sentir a ddr y nomi y aquí o me hay al ofro pero que él se ha leo ese que se me de los cocos milenio de villas yo soy imparcial yo soy el que más lo motiva el preguntas porque duro el chamaquito me gusta el delivery del durísimo durísimo un delivery durísimo tiene y cuando es rapea rapea como jefe como concreto así y me encanta vale por eso yo siempre lo motivo yo dale coño y esto y le digo de todo y tú lo has escuchado por la línea de las mujeres si también tiene otro lado durísimo ahí romántico tú me entiendes es duro el chamaquito duro 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 como la mayoría de los de todos los otros artista loco que son de ahora pero también hablando por los recursos mira también tú sabes que hace falta aquí aquí hacen falta inversionistas gente que se después de un mil dólares y toma dale para allá para que haga tu vídeo compra tu ropa todo tu vaina tú me entiendes aquí había muchísimo antes de eso cuando comenzamos la pandemia tú sabes los miles que yo llegué a agarrar por mi mano y se lo pasaba a los muchachos tengan esto mira mandó fulano toma esto se sacó fulano esto tú me entiendes había muchísimo en la pandemia el gobierno americano le daba mucho dinero hace un premio 15 mil pesos semanalmente la pandemia esa gente le entraban dos mil dólares tranquilos y en su casa tranquilos estoy esperando los mil pesos de la pandemia que hacía hoy en live en instagram en la pandemia y él salía rifando baile no 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 se movió mucho y era mucha motivación ahí fue que el movimiento me explotó aquí ya lo entiendes que todo el mundo se metió en eso de que salió la pandemia todo el mundo comenzó a música y música vamos para ti y vamos a hacer tú me entiendes y ahí se motivaron mucho pero después rezagado comienza que yo vi en el disco de vengan to es que cuando toditos estaban delan como entre sí pero entonces milenio agarró a cuatro juntos o sea enfócate en uno a mí me gustó eso no a mí no me gustó mucho a mí me gustó era uno solo porque usted enfoca y tú le tira ese pim pam pim pam pim pam ahora no hay que yo me agarró y se montó en el disco y agarró el milenio y le dio bacano sí pero por eso yo te digo a mí me gustó él le dio a milenio ya como ya el muchachito de santiago a bujía también le dio a ese bujía y muchachos viven chipiano no no ese disco de com y fue bueno tú sabes por qué yo vi ese ese el vengan to bien así que se tirarán todo el mundo ahí que le tiraran uno a tres a que él le tiró a aquellos cuatro porque que al final los ponentes que escuchan ese digo por algún lado se van a agarrar si no se agarra el delibre no es el mismo claro me explico tuve de r de era agarrado en el disco lectura varios en vengan to pero con eso muy entendiente agarró a matoni y hay muy esto sí porque el delibre diferente ahí porque ya fue pim pam fue ahí 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 cuando vino el molleto y se montó en bueno primero primero fue que yo me cuando yo me se montó y le tiró haga al milenio y a bujía o sea fue de ahí directo sabe que una vaina bien bien planificar pero después de esa vino morebomba sí morebomba también tiró duro y me gusta de morebomba que a él al tiempo que él tiene como que él está el rapeo de él como un chin actualizado me entiendes no 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 es que diga que mucho tampoco porque tampoco vamos a ver no porque tampoco porque pero hay que porque sea familia de uno no me importa de que sonar también parece que estaba era escuchando muchas cosas como que se actualizó rápido a lo que está ahora el movimiento el delibre y toda la vaina tú sabes actualizó para eso no y metió bacano tú sabes rápido como bien le tiró jeve a gary le le dijo par de yo sé que gary viene con par de vaina dura porque gary hay que hacer la que él grabó ahora estaba dura pero ese es el mío le mencionó a su compadre que en guineo si te mencionó a ti que aquí viene a dar mil pesos porque aceptando los términos se lo saben sabes que tú sabes que te lo tiró a samantha ya en miami ahora yo escuché un disco de gary invicto que no es un disco del solo es un disco sale de gary y como que se llama el otro jd el queso que en 1900 mil 406 130 digo yo que digo yo que él como dijo 13 proyectos porque es la misma pista pero quisieron cortarlo porque le metieron un minuto de dr un minuto de gary y un minuto de 130 oye lo que pasa pero eso se hizo sin vídeo que eso no me gusta no no diciéndome que eso no era que eso no es como era necesario porque son tres contra uno que eso no sirve así poniéndonos reglas entonces yo me da esta la regla de ven vender porque la tiradera son tan tigre esto que le cambian los nombres cuál es esto cuál es esto a la de gary le pusieron un invisto y a la otra persona otro nombre son unos veteranos pero pero yo por la misma pista porque son pocos dame para donde este yo sabía yo sabía que gary le iba a tirar con eso mismo oye ellos votan 50.000 toni que lo que aporta 50.000 a mí me quilla porque ellos saben que el nivel de dinero es bobo es bobo lamentablemente bobo y más con de r es de un maldito loco entonces loco de una vez buscó 100 y ahí me invito pongo ahora futómalo yo creo que vamos está bien tiran su tiradera ellos están celebrando porque lo que me quilla que digo son artistas de redes de estado ya usted tiró aguante vamos a nosotros ellos comenzaron a subir pilas de estado el mismo lo que pasa es lo que pasa es que ese ril le cogió cuánto view fue no es rífer bueno no pero fue el disco de porque espérate ellos comenzaron a decir que si yo que que mira coigan y cof tiramos yo creo que son tigres por mi madre loco por mi madre que yo no le topé a esos vídeos y yo se los códigos de mtele view y de mtele robo y lo que sea y yo no le topé estábamos en el estudio y comenzamos un pila de comentarios son tan idiotas que le metían a también le metieron los mismos comentarios árabes de todo entonces ellos no somos palomos que yo porque yo si quiero le tumbo el canal a ellos de una vez yo porque no soy palomo y merece sabe que sólo tuvo a todito no no se puede a todito sólo tumbo el canal y se quedan sin integran también después de tumba íntegra no sale eso entonces uno a nivel de bacanería estatus que tú dices que son fue en ellos que él me tiene yo mismo tú sabes no sabía yo sólo tiene la que está bueno yo sólo estaba diciendo yo curando señor manito nosotros no estamos para meter eso nosotros tenemos cuatro para meter de lo bueno eso que ustedes le metían son de centavos son de centavos son de centavos comentarios los buenos buenos valen de tres dólares y uno tiene para ponérselo entonces yo le dije de él en banda porque al final o con los comentarios ni 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 las reproducciones conllevan a quien gana la tiradera loco es lo que diga la tiradera y con y el contenido que tenga y la calidad tú sabes quién ganó una tiradera con una foto con live con cuyo era de alguna funda tiradera a farruco a farruco con una con foto y la letra que no 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 subió una vainita y con cuyo le dijo a que esta foto de mi bicicleta escoge más like que la foto tuya el triple una foto le ganó a una tiradera no yo 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 entiendo tú sabes tenemos tenemos que ser tenemos que ser coherente con esto y tenemos que andar por la línea por lo correcto porque porque para que el público crea lo que uno le dice hay 50.000 ya uno se motiva porque al final eso lo tenemos dividido para el productor en el títico de vídeo luego de eso entonces después vino el tema del molleto también inyección letal y muy duro en un cementerio si me gustó el vídeo me gustó la 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 aunque todo lo creo que estaba duro no 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 lo hicieron así yo llevo planta y de todo y prendemos todo ahí que se ven la cruz atrás y rompen la historia fue bonita tú sabes y creo que en puerto plato no se ha hecho un vídeo en el cementerio yo creo que aquí no se ha hecho un vídeo en cementerio yo creo que yo no yo no lo voy a bueno si aquí es un vídeo de 10 en cementerio carrera carrera tiene un vídeo en cementerio pero pasamos de nosotros noche por ahí y el concepto del vídeo estuvo bien elaborado tú sabes y la letra si la letra también no le contestó bien porque también ese otra que también han puesto muchas cosas personales también no está de voz han puesto muchas cositas tú sabes que el mismo gary también viajó con una vaina pesada personal también y un caso que le pasó a morebomba y se nos olvidó esa vaina en invito no no porque invito fue después de la de de la de de molleto sí sí pero que me pasó eso viene ahora en ese pedacito de gary que le tiró porque invito de los minutos de un minuto y pico le tiró a un millón de gente y un pedacito a morebomba y como mucho 10 segundos 10 segundos no uno ese solo ya 10 segundos fue que duró pero pero siguiendo con el molleto el molleto ahí bajó un poquito más agresivo lo que pasa es que estamos en la era de de la tiradera y hay que meterse y hay que no se mete en esta vuelta al final al que empuñan fue a él sabe que no me gustó sabe que no me gustó que toni no se montó a toni mano no debió montan que se ha dado por eso que yo somos pana ahora que no somos por eso que yo me aquello con él porque es verdad es como que la de falla aquí es mentira no es que no le gusta el de que de que tiradera de que vaya a él no le gusta a él no le gusta en 54 segundos nada más fue ahí el único que él mismo lo dijo y después cuando se fue con cosas personales de una vez se le quitó del lado le tiró a andrew y ahí le tiró a andrew y a quien le tiró en la en la en la vieja antes no la verdad en el coro de la vieja a quien le tiró como dice que no le guste y es que me enchincha no porque tú sabes lo que no te gusta para tú limpiarte como pilato yo entiendo que lo que sucede con él es por ejemplo que a él le gusta la tiradera si a él le gusta guerrilla pero cuando se va personal exacto él tiene él tiene su familia él cuida mucho de personal no que no se va a expresionar de mi equipo no no es por la ley yo tengo que vaya a los personales de mi equipo de mi equipo tiene que saber que yo tengo el control y siempre si es tú tienes que saber que yo soy más ya tiene una edad manito que ya una edad tranquilo no estoy jodiendo con una gente me venga a decir que mi mujer es esto que mi hijo es esto me entiende la guerra es así no mentira la guerra no va con familia y tú lo sabes la guerra es así mentira del diablo no tiene que coger con familia nosotros sabíamos que Gary iba a tirar ese pedacito el que tiró desde el caso nosotros lo sabíamos y estamos preparados para eso eso es personal me entiendo es un caso que ya no pasó pero que en la guerra y en la guerra todos se van sabían que él iba a bajar no sabíamos que vaina le dijo también que él fue a ranear y que vivía en una pensión por eso mismo y tú me entiendes entonces ya y sí porque ya y tú te estás pasando y él se puede pasar con algo que la guerra es así la guerra oye eso se respeta familia familia se respeta marito usted parece personal usted no vive la guerra de tempo es por eso mismo esa fue la guerra que llegaron a la desgracia a la galleta a la galleta de todo no mentira del diablo esa fue la guerra que aprendieron por eso tú sabes que ella fue dura que ella era escúchame que era fue dura moza y lápiz tú viste eso pero tú viste eso y después que se fueron a lo personal tuviste que diciendo le bajan los dos no siguieron con la misma vaina me entiendes oye no sabes que no siguieron porque porque no siguieron porque ya moza no tiene que tirar más porque ya el ápice los reventó si el ápice no hubiese mencionado a mí no se había roto el ápice porque eso no va a responder eso es familiar es que la familia no 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 porque ya el ápice le había andado con todo eso que estaba muerto que él no iba a responder esos son códigos que no responden claro con otro round y que a ver pero la guerra paquero la guerra la guerra es tú tienes que buscar hay código que no sé todo que yo no te puedo venir aquí a tirarte a ti y deciste que tú pero la hija tuya no te no tiene que ver con nada que yo te diga la van a meter si yo la van a meter no pedro ahí yo no voy con eso con eso yo no voy porque que ahí se va la cosa ya personal te estoy diciendo a la hora que supone mi mamá tiene cáncer y tú venga tu mamá se la fue ya por el manito eso es una cosa que no se puede pero eso es la guerra guerra no dime a mí que yo tengo diarrea que yo me vengo que yo esto que yo quiero que hay dime de todo que yo tengo que te ponte duela no veo lo que están haciendo ellos que no se violan oye lo que están haciendo ellos yo 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 oye que marcan ellos cuando que sale el disco de barrio no porque yo soy en la entrevista un delivery un varón a usted lo matan con su código de delivery se le mata donde sea con la música donde se tiene que estar en entrevista de que porque le están tirando porque ustedes entonces él quiere vender una película de que no que me están tirando todito que yo soy un delivery varón se le va a mencionar porque sólo que usted no se le va a mencionar eso muy sensible brother muy sensible con cosas y eso está bien lo que no se puede es lo que no puede a personal a pelear en un disco en un disco se van a decir muchas cosas no es fácil que te mencionen una persona que ya falleció tu mamá se la apoyaron claro manito te estoy diciendo son códigos que no se viola los familiares no se vio si yo lo escuché que tuviste ese disco lo único que no me gustó fue eso de la vaina de more bomba eso no me gustó lo único que tiene que quitar ese disco es todo todo porque yo voy a llamar al maricón de bucarron en el disco entero pero que eso es un supercito con tu bucarron es personal un minuto 10 hablando de bucarrones y de maricones un minuto 10 hablando de lo mismo sí pero a quién le está diciendo todo eso no importa pero porque él le está tirando a alguien pero vete a lo diferente vete o sea no te vayamos muy a lo a lo a lo malapalabroso porque hay gente que no te van a consumir claro hay tiradera la de que se puede consumir porque no es mala palabra ahora otra vaina también que te voy a decir que también more bomba no puede meter cuatro minutos a una matita tiradera no hombre demasiado larga yo me canso por eso mismo no se puede tantos minutos eso es de dos minutos para abajo o dos minutos y medio pero guarda otra canción guarda metal para otra y no le metimos coro demasiado canso yo estoy aquí estamos esperando la de gary están esperando ahí vamos a ver bueno señores vamos a dejarle entonces para otra ocasión los sábados ya vamos a hacer este contenido llevar todo lo de la tiradera me entiende llegó el rapero más malo de puerto plata tiene que hacer los sábados soy un hombre demasiado bien por los viernes lo podemos hacerlo bien esta hora tranquilo si pedro los marineros lo dejan si no es marinero y si no es navegante ya lo último que voy a decir si van a tirar si van a tirar que lo dudo que no hay voltaje si van a tirar tiren en una semana le vamos a dar dos semanas 14 días porque lamentablemente tenemos 15 vídeos de ellos como se llama la tiradera de molleto ingresos letal la del cementerio la nueva mira lo que pasa la nueva yo la venía escuchando ahora bajando para acá no no el video está duro hay que decir pero yo no te puedo dar la letra porque la venía escuchando me tira por internet para la letra también me tira cuál está más duro no no yo lo dije cuál está más duro sin miedo tú siempre quieres venir echando la mantequilla mi hermano no venga ahora con tu maldita vaina tu rapidez porque te estás ahí tú me vengas hablando mierda yo no estoy con nadie yo lo digo desde el principio dije que la del molleto me gustó el concepto el cementerio de la vaina me gustó mucho los colores fue que tú dijiste que estaban un poquito más oscuros pero el concepto a mí me gustó de esa canción esta canción me gustó lo delivery que tenía ah pues tú lo escuchaste la de ahora la de ahora claro pero entera pero bien 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 pero venga acá pero bien 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 cuántas veces tiene varias tres veces lo escuché es una vaina porque la canción yo venía yo venía del cine y ven escuchándola yo no porque mira mira no no porque antes de salir a mí me la mandó él ah bueno yo la estaba escuchando desde el principio y ya yo la había escuchado un par de veces y la canción me gustó una los cambios de pista que hace a tu mambito ahí durísimo le metieron hace el cambio de pista cuando está en la cama no 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 hace tres cambios de pista ese primero hay que ser primero cuando usted la cama hay que ser primero ahí hay que entrar si entra como un mambo yo lo estaba viendo si la voz ya hay ahora yo lo estaba viendo no no esta como un mambo pero con los palos nada más como unos palitos pero con los palos pero se ve como un como un R&B junto como con un mambo así es que se ve los colores que también hay que darle la gracia a Cruz fue Cruz que la hizo esa ella tuviera que buscar a Cruz para poder ya que yo vi yo vi hay más productores hay más productores los dos mandamientos los dos mandamientos los tenemos frenados por esa tiradera atención que ellos no quieren que graben con Cruz ya ustedes saben ya será ya será que es lo que tú le estás diciendo al Molleto al Molleto no graben con Cruz que ellos no quieren que graben con Cruz no 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 escúchame ahí se le hizo la movilización a muchas personas igual que en el Vengan todo hasta que nos viene el proyecto eso eso es el problema de la tita a quien tú metiste ahí de los de Merete quién no yo no como así a nadie Merete ahora mismo no tiene tita Merete llama Merete le dice a fulano fulano hay uno de Merete te menciona todos los de Merete Harry Jacob Morebomba el otro Minister Francis todos esos tigres de Merete los llaman y van a bajar si pero están vigentes ellos obviamente que están vigentes yo te pregunto ya ha metido el Criquet pues yo te voy a meter a un ya ha metido el Criquet escúchame a un 12 mandamientos para que los altistas den números con un altista que da números no voy a meter una gente que no esté trabajando ya ha metido el Criquet porque que está trabajando que va a decir y al Molleto no lo metiste ahí Molleto está trabajando oh quien no está trabajando él tiene que trabajar oye Molleto ¿cuándo comenzó Molleto a trabajar otra vez? no comenzó porque Molleto tenía paleta ¿qué proyecto viene después de los 12 mandamientos? mira vienen los 12 mandamientos hay un tema ahí con experimentos también hay otro disco hay uno con químicos no hay un Vengan to Remy sí ah sí sí especial edificio ¿cuándo? 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 oye yo lo sé que viene la que estaban escuchando ahorita viene con ahí con ahí el chamaquito que a ti te gusta tiene que meter a Will ahí oh dura esa chamaquita viene dura ahora viene y viene como el otro Golden hasta ahora están ellos dos ahí están preparando la especial edición pero van a salir los mismos que salieron anteriormente o es no 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 van a salir diferentes ya sí sí pero déjame déjame el contenido para la otra semana porque ustedes están tirando todo de lo que salió están tirando todos los contenidos de hoy no vamos a tener nada para la otra semana papolo papolo va a entrar en vez de viene papolo vamos a meter papolo mi gente gracias por estar aquí espérate espérate cuando la va a traer por aquí yo escuché la sesión para tener un catálogo heavy para que ella tenga de qué hablar señores gracias por estar aquí muchachos gracias ya ustedes saben vamos a ver si le llevamos este contenido semanal para que ustedes disfruten lo que es la tiradera de aquí de Puerto Plata y puedan expandirse los muchachos que también lo vean comunicadores de la capital y todo eso y le hagan también su entrevista allá me entiende y vean la música y escuchen que aquí también se hace buena música en Puerto Plata ya ustedes saben señores se despide Chico Peña Pedro López ahí J.D. Phil y Joel Ortega ya ustedes saben esta fue otra más de Activo Music la presión la presión que se despide Chico Peña